¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Vamos a jugar unas partidas en Estrevella Solitaria, en concreto Travesía, que es un mapa donde va muy bien Piper Y digo, vamos a hacerlo con Piper porque con la habilidad estelar la primera, la segunda ya sabéis que le han metido un nerf potente Al haber tanto césped se pueden meter unos piñazos bastante chungos Así que, vamos a ver que tal se nos da el asuntillo Es un mapa muy bueno para Piper, lo único que hay que hacer es estar un poquito fino, ¿vale? No como en ese disparo, ¿vale? Ahí sí ¡Hala, a la verga! Ya vamos primeros Luego, por ejemplo, aquí en el centro estaba la otra estrella Pero eso ya nos la han quitado, igualmente tampoco pasa nada A ver... Vamos primeros, pero bueno, no creo que dure mucho ¡Me la jugué! ¡Me la jugué! Si le hubiera pegado el primer tiro hubiera sido... ¡Va, Spiu, que eres el amo! No, a ver, es suerte, ¿no? No le hemos dado, pues, a la verga Pero le hemos matado igualmente, aunque nos haya matado Ahora, eso sí, con la Piper Vamos un poquito vendiditos Si no sabemos quién está en los céspedes Y claro, aquí como resucita tanta gente ¿Os dais cuenta? Estoy rip ¡Claro, claro, claro, claro! Es que... Estaba rip, estaba rip y lo sabíamos todos Vale, vamos a continuar Una Piper aquí Somos inmunes Ahora ya no A ver Te vas a comer una guaya Me la quitaron Pegamos ahí rápido con autoataque Básicamente para... Para meterle miedo en el cuerpo y que no nos puse Y lo que no me está gustando mucho Es que no estoy pudiendo estar en la parte de arriba Y me gusta la parte de arriba No sé si me entendéis ¡Ah, tío! Iba tan cebado Porque si mataba al Bo Quedaba primero que no he hecho ni caso al Dynamite Bueno Top 3, ¿no? Yo creo Con Piper También va bien Crow aquí, ¿eh? Le vamos a dedicar el vídeo a Piper Pero yo creo que incluso ahora mismo Crow puede estar mejor ¿Por qué? Porque va a haber mucha Piper, mucho Brock En un mapa muy amplio Donde Crow corre rápido Te puedes mover bastante Y se la puedes liar bastante al enemigo, ¿sabes? O sea que yo creo que aquí esto es mapa Crow Pero bueno, Piper va bien también Ahora con un Bull estamos un poco jodidetes, ¿eh? Vamos a disparar random Solo por asustar Aléjate más No, me han quitado el frag ¡Uh! ¡Qué valiente el call, tío! Me han matado igualmente Vamos, ha jugado super agro A ver dónde salimos Aquí en la izquierda En tierra de nadie Llevamos 0 kills Por razones evidentes Estos mapas nuevos O sea, estos modos nuevos Tienen su parte de random, ¿eh? No va de broma Es algo random, tío A veces es mucha suerte ¡Vamos! Es que aquí como haya uno dentro Sabéis lo que me va a pasar, ¿no? Que estoy más muerto Ni de coña Estoy sin vida, pero Ah, tenía que jugarme la gente Era obligatorio Era obligatorio Vale Nos vengamos Esta gente que juega tan agro Le sale bien a veces Pero otras veces Se llevan unos piñazos Ops ¡Fue letal la piper! Cuando eso hay que moverse De lado a lado Me he panado un poco A ver, ahí hay un bullet sin vida Creo que estamos terceros o cuartos Nos piramos Voy a caer y voy a morir Igualmente da igual Que me hayan matado Salvo que ese Salvo que la piper estaría por debajo Que me pondría por encima Pero bueno No pasa nada Hemos quedado cuartos Llevamos un Chupoing Un segundo puesto Y un cuarto No está mal Vamos a continuar A ver si somos capaces De llevarnos un win Está chulo este mapa Me gusta, eh Lo que Estaría guapo que fueran todos piper Para hacer duelos así potentes A ver, una penny Te limpio el forro Claro Es que cuando Cuando te pones en la piel de la penny Igual tampoco te esperas Que te vaya a meter los dos tiros así ¿Sabes? Es como en plan ¿Qué coño? Se me ha ido el joystick Se me ha quedado el joystick Para un mínimo y segundo Lo justo para morir A ver si salimos cerca Perfecto Podemos matarnos a los dos, eh Adiós, guapo No, tío Pero por qué vienen tantos Me he cargado a los dos, tío Y al final me viene un boom por ahí Y me espatarra A ver Oh, tío Qué sitio más malo para salir Porque no sé si hay gente de camper Aquí no campea mucho la gente Pero perfectamente en ese césped Puede haber alguien que me mate Nada más pisarlo, eh Ah, tío Me la tengo que jugar, tío Si hay alguien es que es mala suerte Pero es que si no No voy a poder estar jugando Tío, ¿pero de qué va? ¡No! ¡Me calla! Pensaba que era el bo El bo estaba muerto Claro, lo mataron y no me... ¡Dios! ¡Me calla! ¿Pero dónde aparezco, loco? Estaba el primero, tío Vamos Nada, no quedo primero, tío Vamos a ir a full A ver si encontramos a alguien por aquí ¡Ay, no hay nadie, tío! Pero si es que estoy arriba ahora ¡Loco! ¡Que me mandó arriba! ¡Hala, la verga! Terceros ahora hemos quedado Gente, igual segundos Con un poco de suerte Venga, segundo puesto No voy a estar mal Me gusta Me gusta la Piper Mete unas piñas este Brawler ¡Buah! ¡Súper potentes! A ver Vamos con otra partidita Hay que intentar sacar un win Gente Siempre sacamos un win Como mínimo En todos los gameplays Pero no sé Pero no sé por qué me da Que estoy Está siendo un poco random La partida La serie ¿Dónde está? ¿Por qué campea? Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Iba a ver movidita ¡Qué mala suerte! De repente De la nada Salen una Piper Y una Selly Bueno, no sé No es tan mala suerte Es que el modo Es un poco Random, tío Jo, tío ¿En serio hay un Brawler Aquí metido Y no va a salir? ¡Oh! Pero como campean En este modo, tío ¿Pero qué sentido Tiene campear En un modo Que lo que hay que hacer Es matar? Me estoy quedando Patidifuso Con la gente A ver si voy a tener Que hacer un capítulo De matando a gente Campers ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué buena es aquel De la Piper! No me hagas perder El tiempo, por favor Lánzame lo que me tengas Que lanzar Matrix De la... ¡Oh! Dios, el Brock Sublime, eh Es que Brock Aquí, cuidado También, eh A ver No me voy a encontrar A nadie tocado de vida Para rematarle De un tiro Bueno, pues a última hora Hemos arreglado La partida, eh ¡Random! ¡Oh! Dios ¿Otra vez segundos? Diría yo Hemos hecho muchas kills Al final de la partida, eh ¡Otra vez segundos, tío! No encontramos la winner, eh A ver, hay que tener Un poco de suerte Yo este modo Este modo y el del robot Les veo Un poco random Supervivencia no es random Pero sí que es verdad Que tiene los team Que es peor que ser random Pero esto es un poco random Depende de donde salgas Quien te salga Cuando te estés peleando Es un poco random, eh Igualmente me divierto Más jugando Lo que en supervivencia Por supervivencia Ya estoy hasta los eggs Muy bien esquivado La Selly Vale Hemos librado Vamos a cargar A Vargas La rosa sigue aquí, ¿no? Se da hacia abajo Momento bueno Para movernos nosotros ¿Dónde está la gente, tío? ¿Veis como es random? Random de cojones, tío A ver si me puedo Meter en esta trifulca Pues también 700 de vida Y una Piper disparándole Y no le dan Se curará Me tengo que ir Ojo Tío ¿De verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? Pues nada Nos va a volver a tocar Arreglarlo En los últimos 20 segundos Aquí tengo la desventaja Contra la Piper Pero totalmente Ya no me va a pusear El Crow, tío No puedo salir, wey Necesito la kill del Crow, tío Eso tiene toda la ventaja, tío El Crow es letal El Crow es letal Tenía que haber jugado con Crow Bueno, no Hay que jugar con Piper aquí Mola más Chicos, hemos quedado los últimos ¿Cómo vamos de copas? Más 22 Vale Esto lo arreglamos Con una victoria Vamos a por ella, chicos En esta ronda Se viene la victoria Sí o sí Prometido Palabra de la espiú Pero claro Hay que jugar un poco más agresivo O sea, pues si no No da tiempo A ver Si estamos perdiendo aquí el tiempo Con una Piper Kill por kill Tiro por tiro Más bien No Ahí ya tenemos Ya perdemos la ventaja Siempre el Brawler que persigue Es el que pierde la ventaja Tío, es que no soy capaz De pegarme De, de, de De pillar una dinámica De ganar partidas fácil, tío Esto me pasa por pelearme En desventaja total Pero es que no mato a nadie Loco Vaya mierda de partida Loco Vaya mierda de partida No Pfff A 70 de vida se ha quedado Es ridículo, eh O sea, es que es surrealista La mala suerte que estoy teniendo Y aquí tengo la desventaja totalmente Me matará ¡Es mía! Por lo menos me cargo al Crow Si no lo veo No lo creo, tío ¿Pero qué es esto? Es que es súper random, eh Otra vez el último Yo no lo entiendo, eh O sea Es que es un modo Súper ultra hiper random, tío Madre mía Venga, vamos a seguir No nos damos por vencido Por un día que se me dé mal la cosa Tampoco pasa nada Si no puedes matar al Bull No te hace que es con él Cuidado el Bull ahora, eh Que no sé dónde está Lo sabía, tío Lo sabía, tío Lo sabía 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 Tío, agresivo 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 ¡Pero dónde estaba la Piper! Tío, es que el día que uno tiene mala suerte Es para cagarse, ¿eh? Es que es para cagarse, loco O sea, ¿estaban dos velones ahí dentro? No, 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 me explota la cabeza, loco Me piro porque me va a venir el león Y me va a hacer un hijo Y es que lo sabía otra vez, tío Lo sabía Venga ya, tío Sigue pegando Es que esta gente juega bien, tío O sea, estoy jugando como si fueran bots Y lo ha hecho muy bien el bot Lo ha hecho muy bien Bueno, lo ha hecho como lo tiene que hacer un jugador de 500 copas más Porque es que últimamente el nivel de 500 copas No es muy bueno Pero lo ha hecho bien Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Porque claro Yo lo que quiero es ganar la partida Entonces a mí me importa un cipote que me maten Yo me la juego Aquí tengo la desventaja Así que nos vamos a mover Te limpio la cabeza, eh Te lo estoy diciendo, idiota Y he jugado en desventaja, eh Ella tenía mucho, mucho margen para cubrirse Yo no Y tenía la posición Porque el que estaba jugando agro soy yo El que juega agro siempre es el que tiene las de perder Hola Pero, 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 pero ¿Pero por qué? ¿Ha tardado media hora en empezar a dispararme? Es que no me entra en la cabeza, tío Me estalla A ver, que es normal Si juegas el de aquí Pero tío, no juegas el de aquí Es que hay que ser un poco paquetín, eh Digo yo, eh No lo sé Pues es que me voy a meter aquí Y va a haber alguien seguro ¡Oh! ¡Adiós! Juego con la ventaja Juego con toda la ventaja ahí Hay que saber cuando uno tiene la ventaja Y cuando no No me puedes perseguir así, Piper Sé que aquí hay alguien metido Sé que aquí hay alguien metido Porque lo he visto Una tara con ulti Me la tira Y me mata ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, esta partida la tenía hecha, eh Pero claro Es que es lo que digo Que es súper random Me sale una tara en la cara Con Bien hecho, sigue así Tengo que jugarme la matar a otro, eh Me la tenía que jugar, gente ¡Me la tenía que jugar! Tío, pues es un modo Donde una Piper Debería de ganar más fácil Vamos a repasar las partidas Que hemos echado A ver en cuántas ha ganado una Piper A ver Aquí No ha ganado un Crow Aquí un León Aquí una Selly Aquí una Selly Aquí un Brock Aquí un Crow Aquí un Bow Aquí una Tara Así que En verdad Yo pensaba que Piper Iba a ir bien aquí Pero visto lo visto No es un Brawler Que vaya tan bien Me ha sorprendido Lo que más está ganando Es Selly No entiendo muy bien por qué Pero es eso Igualmente Aunque hay mucha Piper No ganan las partidas Las Piper Puede ser que sea muy débil Y en algún momento del gameplay Como me ha pasado a mí Te ves condenado a morir Puede ser Y no he conseguido ganar Ninguna partida Y por lo que veo Los demás tampoco Así que Oye Después de mirar Las posiciones Me quedo un poco más Satisfecho En fin ¿Tú eres capaz de ganar En travesía? Estoy seguro que sí Te reto a ello Y me lo pones por Twitter Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.